Yo no sé, que hay una testa que no se ve en tu alma En mi soledad, la canción que te ama Y cuando te ha creído, me voy a vivir Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles Pero no sé, que hay una testa que no se ve Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles Pero no sé, que hay una testa que no se ve en tu alma En mi soledad, la canción que te ama Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles Y cuando te ha creído, me alegro de mis calles ¡Aleluya!